si tiene mucho este es la hebra que hice si ¿cuál es el pastillón? ponlo en la mano para que quede así quedan de grandes cuáles son frijolones y te voy a decir que ya bueno si tiene humedad aquí para allá se mira más más amarillo ya ya está agarrando un colorcito amarillo ¿cómo le hace? ¿le tomaba cerca el puño? ¿eh? a verlo me dio aquí ¿cómo está? tira ese cajón aquí ¿se ve húmedo de la tierra o que se siente húmedo? está húmedo de la tierra aunque es temprano ahorita pero como las once y media ya no, once está todo está húmedo ojalá ya alcance y viene uy a tu papá ya que salgan las pelotas ¿qué es la tabla del medio esta? es la primera, la primera tabla la que debe estar más cerca sí sí si ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? no me entiendo